Hola que tal amigos de Europa y hoy les traigo el unboxing del VG Vipel En fin, es un ratón óptico de 3200 dpi como pone ahí arriba ¿De acuerdo? Y bueno, ergonómico, aquí nos dicen las historias que trae, sensibilidad ajustable, sensor óptico, ergonomía, conexión USB Y aquí nos pone más cositas, ¿de acuerdo? Como que tiene 6 botones, sensor óptico, dpi de 1200 a 3200 Aceleración 20G, tiempo de respuesta, un metro y medio de cable, USB, bueno, en fin, muchas cosas Perfecto para FPS, recomiendo con acabado en rubber, eso es el plástico este que se agarra bastante bien a la mano Agresivo Look Gaming con LED Verder, bueno, acero interno y ambidiestro, o sea que este es bueno para zurdos Bueno, pues el que yo tenía antes es el Nox Chrome, que ya hice una review y que os pondré por aquí, en algún sitio del vídeo Bueno, vamos a lo que es el tema, lo abrimos y aquí venimos, otra vez lo que es un pequeño resumen de las características de este ratón gaming En fin, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a lo que es el tema, bueno, por aquí no se puede sacar Lo sacaremos por aquí abajo, que se puede abrir Para que se puede abrir, no se, ahí A ver, si me dejan, o es que tengo mejor para arriba No lo se, vale, si, para abajo, voy a sacarlo también Bueno, pues la caja, ya esto sobra Quitamos unos cartones, fuera Plástico, fuera Y ya nos quedamos aquí con lo que es el tema Bueno, aquí trae un pequeño libro de instrucciones Y lo primero que nos dice, limpiar productos con paño suave y seco De vez en cuando hay que limpiarlo, eh Porque es que si no... Bueno, hay que tener rueda de scroll, botón de PI, botón delante, hacia atrás Y en fin, poco más... Más especificaciones En otros idiomas Bueno, en fin Y aquí tenemos lo que es el ratón en sí Y ahora, pues lo que sí voy a hacer es acercarnos para verlo un poquito mejor Bueno, ya tenemos aquí lo que es el ratón en sí Bien, respecto a lo de la malta, pues vemos que el cable es del plástico Plástico gordo, no es de los que tiene el recubrimiento de tela Como por ejemplo el NOX Bueno, lo he ido por en un segundo De forma mágica Bueno, no es de tela, pero es un plástico No sé si lo comparáis No sé, es que esto, claro Para que enfoque, pues también tiene su historia Pues como podéis observar Si podéis observar Se ve un plástico más duro Lo veo yo un poquito mejor El plástico este es más maleable En cambio se me refiere Largo ¿Sabes? Largo, no se enreda Es distinto Después, respecto al NOX, eh Otra cosa que veo peor La conexión esta Esta de aquí es peor ¿De acuerdo? Más o menos me han costado los dos mismos Bueno, no es más caro, pero bueno ¿Veis? Esto está recubierta de oro O bañado en oro, o como sea Y es por tanto más rápida en teoría ¿Qué más? Bueno, en cuanto al tamaño Es los dos más o menos igual ¿Sabéis? Más o menos igual Después, la textura La parte esta, sí es igual Pero, por ejemplo El NOX tiene aquí Esta robosidad Este plástico aquí Que te da con mayor agarre Aquí no encuentro ese plástico ¿De acuerdo? Por ejemplo ¿Veis? Esto de aquí Roboso No Y en cuanto al tacto del clip Pues también lo veo yo Un poquito peor Pero bueno Ya veremos Cuanto me dura Porque el NOX Me ha durado bastantes años Lo único que pasa Que ya es que No No ferulaba Y tenía que darme Uno nuevo Vamos a verlo Por la parte de abajo El sensor Como veis También es distinto El plástico Pues la verdad Es que parece un pelín Plástico Más malo Pues el diseño Si es bonito ¿Veis? Y ahora cuando lo veáis Enchufado Pues veréis los colores Que tiene Pero en sí Así lo veo Que por una diferencia De... No llega a ser Mucho O sea Depende de la tienda Son 5 De 5 a 10 euros Más menos Diferencia de precio Pues tal vez Podríamos Acceder A uno Mayor Yo la verdad Es que me lo he comprado Porque El... El vendedor me lo ha dicho Miro Pruébalo Que... Se lo estoy llevando Y... No me traje muchas creas Ya te digo Que yo soy Un... Yo uso bastante El teclado No solamente para jugar Sino también para... Eh... Trabajar Con el... Con el ordenador Y bueno Y ya lo veremos Y... Y comentaré Si... Si merece la pena Esa diferencia de precio Acceder a uno De mayor calidad En principio, eh En principio por precio Pues no parece O debe ser de mayor calidad Ya vemos En el acabado Yo lo digo Nada más que en el acabado Parece mayor calidad Vamos a enchufarlo Y os voy a dar mi primera impresión Y para que veáis Como son los colores Realmente No en la cara Que es muy distinto Bueno Ya tengo el ratón aquí En mi poder En fin En principio Lo primero que Te das cuenta Que donde se han gastado Más dinero Es... Vamos a poner Los leds Con diferencia Pero bueno Si le damos A diferencia De... De PI Pues la verdad Es que... Eso es lo mejor De todo Porque tiene Bastantes opciones Tiene Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Cuatro Velocidades Y... Bueno Y... Para mí La tercera Es bastante rápida Y... Bueno Está bien Lo de la velocidad Porque... Para algunos Es muy importante La sensibilidad De la velocidad Y la sensibilidad Del ratón Entonces... Teniendo cuatro velocidades Yo creo que lo mejor Lo otro El aspecto ¿Eh? Es bonito El ratón Tiene... Lo chulo Lo del led Pero... Lo que yo veo peor El acabado Si... Es ergonómico Ergonómico Pero... Después... El plástico Sobre todo Este de aquí Yo creo que... Que no es tan seguro Como otros ratones ¿Vale? Pros La velocidad de DPI Y el led El diseño Es bonito Contra El material De acabado Con el que está hecho El ratón Y la sensación Que te da A la hora De... De hacer click Que cuando tú haces click Tú sabes ya Si un ratón es bueno O es malo Y... Haciendo este click No dice ratón bueno Ponga como se ponga Los de... BG O BG ¿De acuerdo? En fin Espero que os haya gustado Esta... Unboxing Y... Review Del ratón ¿De acuerdo? Y nos vemos En el siguiente vídeo